Pues el día de ayer, mire, conocimos la noticia, yo le hice toda la investigación requerida desde la mañana que me decían las autoridades, buscando aquí, buscando acá, que decían en Santa Mónica, y nos enteramos que pues todo debía a un problema intrafamiliar, un conflicto intrafamiliar, y de allí el mismo coronel nos lo acabó de decir, que pues digamos todo lo que viene detrás. Ahora, el día de ayer en horas de la tarde, don David, nos escribieron, ¿qué nos dijeron precisamente argumentando otra situación? Es increíble el grado de descaro y de cinismo de muchas personas que piensan que porque están en redes entonces pueden decir lo que quieran, pero hay que hacer un recuento, don José. Esta familia primero estaba tomando a altas horas de la noche en vía pública, empezaron a tener problemas entre ellos, peleas, la niña estaba ahí a altas horas de la madrugada, una vecina al ver esta situación entonces la resguardó y la llevó a alimentarla y a que descanse. Nosotros al mediodía en el Contraste Podcast dimos a conocer esta versión que nos entregan las autoridades, ustedes la acabaron de escuchar, pero vea lo que nos escribe Diana Terán y le pido a don Luis Matabanchoy, estaba esperando que mostrara la pantalla porque la realidad es que el cinismo y el descaro de muchas personas no deja de sorprender. Lo dijimos ayer y en la publicación de ayer nos escribe desde la cuenta de Andrés Argoti, ella dice, hola, buenas tardes, mi nombre es Diana Terán, la madre de la menor, la información, escuchen ustedes, es completamente errónea, espero tengan pruebas suficientes porque vamos a presentar acciones legales suficientes, mi pareja no estaba tomando y quien me agredió fueron cuatro tipos en una camioneta negra. Bueno, pues Andrés Argoti es este sujeto que ustedes ven en pantalla, es desde la cuenta que nos escribieron, sería el padre de la menor que nos escribió el día de ayer y Diana Argoti, que está casada con Andrés, es esta señora que ustedes ven y que tiene precisamente a la pequeña como imagen. Yo no entiendo hoy cómo pueden llegar a esos grados de cinismo, ustedes acabaron de escuchar lo que dicen las autoridades, la policía después de llegar a este lugar y de haber recibido la denuncia del supuesto secuestro de esta menor. Y ahora, entonces, por hacer la averiguación y por conocer, porque es que no solamente don José nos lo dijeron las autoridades, buscamos vecinos, buscamos gente que conociera a esta pareja y ellos nos corroboraron que la versión que nos entrega la policía es real. Y no solo eso, nos dicen que esta pareja ya es conocida por ingerir licor y porque vecinos de ellos insisten siempre en denunciar ruido, altercados y violencia. Nos dice la policía que a Diana Terán, esta señora que ustedes ven en pantalla, Andrés Argoti la había golpeado o la había agredido y que están esperando que ella se atreva a denunciar. Pero no, lo que hace doña Diana es amenazarnos con una demanda al Contraste Noticias por hacer la tarea y por dar a conocer lo que sucedió ayer. Nosotros no nos quedamos solamente con la información de la policía, don José Calvache. Hicimos la tarea de averiguar con personas que los conocieran y con vecinos del sector, don José Calvache. Don David, nos han llegado alguna serie de información, audios desde el día de ayer. Mire, esto fue lo que pasó. Personas que presenciaron la situación, las tenemos, sino que, digamos, no las podemos hacer públicas. Pero la irresponsabilidad es que este mensaje desde el día de ayer que nos lo hicieron llegar a mí. Lo único que me genera es rabia, rabia. Mire las autoridades que dicen, son una pareja irresponsables, que generaban, que estaban tomando con una menor de tres años. Es que nos dicen, mire, el padre estaba con la menor, se fueron a jugar a una cancha espectacular, muy bueno, estaban haciendo deporte. Luego, se van hasta un sitio de diversión. Se llevan la menor. Oiga, un sitio de diversión donde dejan entrar a una menor de edad, don David, que esto es otro tema que las autoridades ya están investigando también. Posteriormente, se van a seguir ingiriendo bebidas embragantes con la menor en un vehículo y se presenta todo lo que ya manifestó el comandante de la policía metropolitana. O sea, esto es un tema de irresponsabilidad. Y nosotros, ahora bien, ¿tenemos que pagar los platos rotos? ¿Por qué? Mire, desde el día de ayer que nos dieron a conocer la noticia, en la mañana, tengo que decirle, porque me la dieron a conocer mientras entrevistábamos aquí a un invitado. Puse en la tarea, investigando aquí y allá qué pasó, por qué esta situación. Nos llamaron inclusive. Mire, ayúdenos, ayúdenos para generar la situación que ha venido dando. Pues, sencillamente, hoy por hoy, los culpables no somos nosotros. Los culpables a veces son los mismos padres irresponsables que llevan a sus hijos a hacer diferentes cosas. Y nosotros salimos a deber. Qué pena. Tratando de hacer todo lo posible, tengo que decirlo, don David, buscando aquí, golpeando puertas, presionando a las autoridades para, si era un caso de secuestro, pues hacerlo público, de manera rápida, que la ciudadanía se entere. Hacerlo viral esta situación para que, de una u otra forma, pues la autoridad trabaje de una manera más rápida. Mire, se llamó a la administración municipal, se llamó a la policía metropolitana. Todos los protocolos se activaron, en este caso, de un supuesto secuestro. Es que manifestar que a mi hija se la secuestraron, se la llevaron en una camioneta, o sea, eso son palabras graves. Y hoy por hoy, los culpables venimos siendo nosotros. Esto es una desfachatez. Qué triste tener que recibir un mensaje de estos cuando los verdaderos responsables son otros. Cuando, pues, sencillamente se van a tomar con la niña y qué. Yo tengo que decir algo. Aquí, don David, se vio de verdad a la comunidad muy preocupada por esta situación. La comunidad estuvo al tanto de esto a través de los estados de WhatsApp, a través de grupos de Facebook, a través de llamadas, inclusive, es que nos llamaron en varias oportunidades. Mire, está pasando esto. Ayúdenos, por favor. Cuando nosotros, desde tempranas horas de la mañana, ya conocíamos del tema y nos pedían, por favor, ayúdenos. A las ocho de la mañana, ocho y media, nueve de la mañana, estábamos conociendo una primera versión, la que nos cuenta el comandante, pero no era una versión todavía confirmada. No podíamos salir a decir nada después de las once, que ya conocimos todo, que la niña apareció en una vivienda cercana con alguien que la custodió, que la protegió, que se la llevó para que descansara, darle los alimentos necesarios y que cuando ya se dio cuenta, a través de los grupos de WhatsApp y a través de Facebook, la imagen de la niña, que al parecer la habían secuestrado, pues ya hizo el llamado pertinente a las autoridades y contó lo que pasó. No nos estamos inventando, señores. No nos estamos inventando las cosas. Aquí les hablamos con la realidad. Ahora, que si nos quieren demandar, demándanos. ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué dice? No hay ningún inconveniente. Nosotros les estábamos comentando y ahí ya lo escucharon de la boca del mismo coronel lo que en realidad pasó. Es un descaro a veces, don David. Mire, pues hacen las cosas, tiran la piedra y esconden la mano. No, no. Y ahí sí son machitos y ahí sí amenazan y ahí sí son, entonces, el ejemplo de buen comportamiento. insisto, esto se dio hacia las 2, 3 de la mañana donde la niña estaba en la calle, estaba con sus papás, pero sus papás borrachos. Según algunos testigos, estaban peleando entre ellos, no sé si debido al alcohol, no sé, eso ya no es asunto nuestro. Nuestro asunto es la pequeña que estaba viendo todo esto cuando personas cercanas vieron eso, entonces, le dijeron a la familia, a los papás, a la mamá y a la mamá, al papá y a la mamá, nos vamos a llevar a la menor, efectivamente, se la llevaron a una casa cercana allí, le dieron algo de alimento y le permitieron descansar a la niña. Y claro, estos sujetos, cuando ya después de la riña y en medio de su borrachera, entonces, no vieron a la niña, no recordaban lo que le dijeron, entonces, fueron a la policía a denunciar el secuestro, la policía los ve borrachos, ve que no tienen la misma historia que contar, pero sí ve que hay una agresión, entonces, activan la dupla violeta que es esta atención hacia la atención de violencia intrafamiliar, la mujer no ha sido capaz de poner la denuncia por la agresión de este sujeto, pero sí nos escribe para demandarnos por qué no fue así, por qué su esposo no la agredió. Triste realidad que se presenta en Pasto y ojalá y digamoslo así, mostrar las caras y mostrar a estos sujetos, no solo los lleve a ellos, sino a todos a tomar precauciones. Yo no soy nadie para decirle qué hacer, yo no soy nadie para decirle cómo comportarse, pero si usted se quiere poner a tomar, vaya, pierda la conciencia solo, pero deje a su hijo o a su hija en un cuidado de alguien responsable y si no lo puede hacer y si no puede dejar a alguien, entonces, entréguele a bienestar familiar. Tampoco es que la cuiden muy bien o los cuiden muy bien, pero por lo menos no van a poner a una pequeña a ver la ingesta de licor desaforada y las agresiones que se pueden presentar. Siete de la mañana, 28 minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Queríamos dejar esto muy claro porque más allá de la amenaza que nos da doña Diana, lo que me indigna es que sean tan descarados, no sean descarados, asuman sus responsabilidades. Ya lo escucharon ustedes a la policía y tenemos también audios de vecinos que obviamente no les vamos a mostrar pero que los tenemos en caso de que se requiera que evidencien de que las cosas son como les hemos contado. Pausa y continuamos.